Hola a todos queridos amigos y amigas. En el día de hoy voy a introducirme en un tema bastante interesante y que simplemente lo tenemos constantemente, ¿verdad? Entre nuestros quehaceres diarios, porque se trata de la mentira y la verdad analizada como dos categorías que son realmente similares. Y voy a empezar como siempre con una frase en esta ocasión de William James que dice lo siguiente, no hay mayor mentira que la verdad mal entendida. Hasta aquí la frase de William James. Queridos amigos, la mentira y la verdad depende de nuestras creencias, del grado de complacencia que tengamos con las opiniones generalizadas, la mayor de las veces implantadas en la conciencia colectiva. Y sin duda depende además del modo que incentivemos nuestro libre albedrío para encontrar la luz propia. Partiendo de todo lo existente del mundo sin forma o pensamiento, la manera de programar una mente que responderá a un nivel social determinado definirán las categorías verdad y mentira. Por cuanto a través del conocimiento, no de la sabiduría intuitiva e instintiva, creamos nuestros propios nichos de mentiras verdades. Con esto quiero decir que según lo que vayamos conociendo, ¿verdad? Y lo que vayamos asimilando como programas en nuestra mente, vamos encontrando que algunas para nosotros según nuestras creencias serán mentiras y otras serán verdades. En la siguiente estrofa del gran poeta español Ramón de Campo Amor, observemos como el mismo suceso alumbrado con cierta luz negativa o positiva, define la verdad o la mentira en función de las creencias en las que se envuelve el pensamiento. Una estrofa del gran poema Las dos linternas de Campo Amor que dice lo siguiente, de diógenes compré un día, la linterna a un mercader, distan la suya y la mía cuando hay de ser y no ser. Blanca la mía parece, la suya parece negra, la de él todo lo entristece, la mía todo lo alegra. Y es que en el mundo traidor, nada hay verdad ni mentira. Todo es según el color del cristal con que se mira. Sin lugar a dudas, queridos amigos y amigas, este es un tema realmente fascinante que continuaré desarrollando próximamente. Espero participen y me den sus propias opiniones sobre la verdad y la mentira. por un momento les saluda con mucho afecto su siempre amiga Marta Peña.